Aquí en el Santoro de Alta Gracia, Santiago de los Caballeros, ante el poder espiritual que tienen estas cosas, estos velones esplendidos que son una luz para la esperanza del mundo, hacemos la promesa y el firme compromiso de que si el compañero Héctor López Teto sale como ganador mañana, domingo, 15 de marzo, o el próximo domingo, 15 de marzo, y nosotros vamos a venir a este lugar, encender un velón y vamos a ir a Iguala de Alta Gracia también, a llevar a otro velón como forma de cumplir esta promesa para que la Virgen de Alta Gracia proteja a Teto, lo cuide, lo ilumine y lo ayude a hacer una buena gestión en frente del Ayuntamiento de Barranca. No soy una persona religiosa que me conoce, lo sabe, pero ponemos en manos de la Virgen de Alta Gracia el triunfo y la gestión del compañero Héctor López Teto.